Bueno, esta mañana le damos la bienvenida a Ovidilio David Vázquez, a quien quiero presentar como nuevo colaborador de Despierta, Aria de la Bahía. Bienvenido, ¿cómo estás, Ovidilio? Hola, Flor, mucho gusto, ¿qué tal? Estoy encantado, ¿cómo estás? Muy bien, por supuesto, y contentas realmente de que estés aquí con nosotros, porque tú vas a traernos muchas herramientas y también recursos para toda nuestra comunidad latina, y estos recursos son gratuitos para el crecimiento educativo y también profesional de la comunidad latina, así que platícame un poquito de qué fue lo que a ti te impulsó a no solo ser motivador, sino también escritor, pero qué fue lo que te impulsó a querer compartir todo lo que sabes con nuestra audiencia hispana. Sí, definitivamente, yo creo que una persona realmente puede impactar la vida de otros, y a veces nada más puedes empezar con una sola, y sabes que esa persona puede llevar tu impacto positivo a otros. Entonces, lo que me motivó fue que yo me he dado cuenta que muchos de nosotros jóvenes tenemos muchas ganas de crecer, pero no sabemos cómo crecer. Por supuesto, es cierto. Entonces, al yo haber descubrido muchísimos recursos, ahora vengo y decir, aquí está, y no solamente le doy el pescado, le digo a la gente, sino le enseño a pescar. Por supuesto, qué bonito. Y sabes que eso es muy cierto, porque, por ejemplo, yo que ya terminé mis estudios, me hubiese encantado haber conocido a alguien como tú, para decirme, sabes que existe esto, existe el otro, porque aunque está allí, a veces muchos estudiantes que se están graduando, que están apenas empezando en el colegio, no saben de estos recursos. Entonces, ellos necesitan el impulso de una persona, y qué bonito que tú, que eres latino y que también has trabajado en diferentes lugares de tecnología, puedas compartir tu experiencia y motivar a los demás a hacer lo mismo. Definitivamente sí, mi meta es compartir con toda nuestra audiencia, no solamente jóvenes, padres de familia también, dónde obtener scholarships para latinos específicamente, dónde obtener entrenamiento corporativo gratis, dónde obtener estudios universitarios gratis, dónde obtener entrenamiento para poder entrar a las universidades, las mejores universidades del mundo gratis. Entonces, todo esto espero compartir con la gente, para que ellos estén equipados con el conocimiento y se motiven a hacer algo mejor. Sí, claro, y sabes qué, tú estuviste aquí con nosotros hace unas cuantas semanas, y tú me enviaste un video de una de nuestras televidentes que te conoció y que dijo que estaba en un evento en el que tú estabas, y ella se estaba inscribiendo en el colegio, por lo que vio aquí en Despierta Área de la Bahía, cuéntanos. Definitivamente, gracias a la gran oportunidad que ustedes me brindaron para venir a traer este mensaje positivo, me encuentro yo con ella en la orientación universitaria, y yo le digo, ¿cómo tú escuchaste? Y me cuenta, dice, yo estaba viendo Despierta Área de la Bahía, y me dijo, de repente yo vi la información y yo tengo que hacerlo, y yo le dije, ¿te me hago conocido? Entonces, me cuenta un poco de su vida, madre de tres hijos, vive en San José, va hasta Richmond para la orientación y todo el entrenamiento, y digo, wow. Entonces, sé la historia de tres personas más, hasta una muchacha desde Fairfield, vio el programa a su hermana, y ahora está agarrando su bachelor's degree. So, tres latinas en total, que de aquí salió la información. Qué lindo, claro, y eso es lo bonito de que cuando uno tiene la oportunidad de compartir, entonces hay que usar esos medios para poder compartir información que nos va a ayudar a crecer a todos. Muchísimas gracias, Ovidilio, es un gusto tenerte aquí, y yo sé que la próxima vez también nos vas a traer unos de esos recursos gratuitos, así que con esto nos vamos a ir a la pausa, pero ya volvemos con más en unos minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!